Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos, estamos en el nivel de autor llamado Intef, VsBritings era ¿no? creado por Nicholas Lepi Intef VsBritings creado por Nicholas Lepi con el motor del Tomb Raider 2 en curso Este es el inicio del quinto nivel de este nivel de autor llamado A ver que lo vea que no me acuerdo El nivel anterior ha sido de una duración extremadamente corta, solo ha durado 5 minutos, ni eso creo No sé, me ha sorprendido de una manera muy bestia, ha sido rarísimo lo del anterior nivel, en serio Ha sido coger un cartucho que ni siquiera tengo ahora en mi posesión por la puta cara, por cierto ¿He cogido un cartucho? Para nada Porque no lo tengo, no sé por qué no tengo el cartucho que hemos cogido, no lo sé, es que no lo sé Encima una puerta se abrió por la puta cara, después de coger el cartucho, no sé, ha sido muy raro La puerta se abrió, pasamos por ella y se acabó el nivel Ya está, es que fue eso, nada Fue increíble lo corto que fue el anterior nivel, LOL ¿Quién es? Vale Este nivel parece que será otra cosa, menos mal Así que de verdad, el anterior nivel me dejó flipando Bueno, parece que la ambientación se basa en el nivel de Medianoche en Las Vegas El nivel del Tomb Raider 2 Gold En el que apareció un Tiranosaurio Rex incluso Y sí, este nivel, menos mal, va a ser un nivel diferente Aquí sí que hay cosas por hacer, por lo que veo Buah, a lo mejor hay que saltar, ¿dónde está el tipo? ¿De las pistolas? No lo sé No No, es lo mejor que podemos hacer eso Es increíble, tío Ah, vale, hay que soltarse hacia abajo Una cabeza de Tiranosaurio Rex, ahí, ahí, ahí Cuidado, ¿eh? Que aún estoy viendo un Tiranosaurio Rex en este nivel, de verdad Y aquí los Tiranosaurios Rex no son ninguna broma Esto no es el Tomb Raider 4, tiene un escopetazo y adiós, no Aquí los Tiranosaurios Rex son cosa seria Y hay que apartarse Y enfrentarse a ellos desde posiciones adecuadas Esto no es el Tomb Raider 4 Cuidado con los Tiranosaurios Rex, ¿eh? Be careful Ah, se me había olvidado en estos anteriores vídeos comentar un par de temas Primero, en el tenis Djokovic ha ganado el Masters 1000 de Cincinnati hace poco La primera vez que lo gana Y la prensa ha dado información que es completamente errónea Ha dicho, vale, hay que colocar el chip ahí y luego hay que usar el ascensor No se puede usar antes Ha dado una información errónea de que ha sido el único jugador en la historia Novat Djokovic que ha ganado los 9 Masters 1000 Eso es mentira También lo ha logrado Federer Y Agassi Así que Djokovic no ha hecho historia en ninguna puta forma Ha habido más jugadores aparte de él que han ganado los 9 Masters 1000 Y estos han sido Roger Federer y Andrea Agassi ¿Vale? Así que dejad de malinformar, prensa de los cojones Dejad de malputo informar Roger Federer y Andrea Agassi También han ganado los 9 Masters 1000 No solo nueva Djokovic Bien Ese es uno de los temas en los que quería tratar Creo que está al otro lado de la puerta Sí Y otro tema que quería comentar es el fútbol Un tema relacionado con el fútbol No hace 18 años que el Madrid no perdía una Supercopa de Europa ¿Vale? Ha perdido una Supercopa de Europa en 2018 Pero ya había perdido otra Supercopa de Europa antes El Real Madrid No se puede estar 18 años sin perder un torneo Vamos a ser sensatos Todos los equipos pierden en alguna ocasión en sus vidas Y esto lo excluye ni al Real Madrid ni al Barcelona Ni a ningún equipo grande Todos los equipos tienen malos días Y todos los equipos pierden ¿Vale? No hace 18 años que el Madrid no perdía una Supercopa de Europa Eso es mentira Otra mentira que se inventa la prensa Por algún motivo muy estúpido El Real Madrid Ah vale Aquí es donde empezamos el nivel Creo El Real Madrid Ya había perdido otra Supercopa de Europa Pocos años antes de La disputa de esta última En la Supercopa de Europa de 2018 Vamos a ver si informamos correctamente Por favor Y luego hay otros temas De los que también quería hablar Así que Vamos a abrir Aquí una carpeta Que tengo yo para hablar de Estos temas Donde los voy guardando Y son, 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 son Creo que uno Era relacionado con Twitch Sí Era Twitch Sí, vale Alex el capo Que volvió a leerla un poquillo ¿No? Dijo que realizar un cambio de interfaz En una web muy famosa Es algo muy complicado Es que eso no es nada complicado Es que eso no es nada complicado No es nada complicado Hacer un cambio de interfaz En una web que usa Millones de personas En todo el mundo Eso no es nada complicado Por ejemplo La de Twitch está perfecta como está La de YouTube está perfecta como está Ah, bueno A la de YouTube sí que le cambiaría Alguna cosilla Pero poca cosa Coño Porque ya ha informado tanta gente De cómo Se debería de hacer Una interfaz apropiada Para una web De estas características Que usa un montón de gente Que claro A los desarrolladores Esto no les cuesta nada Llevarlo a cabo Con el feedback de la gente No les cuesta nada, tío No es complicado Hacer cambios en una interfaz Alex el capo No lo es, tío No lo es Y luego Otra cosa Hostia El ruido de los ventiladores Creo que voy a tener Que quedarme un poco callado Ahora Porque el ruido De los ventiladores Al acercarnos Va a ser infernal Ventiladores Esto me trae Amargos recuerdos El primer nivel Así que Espero que la cosa No se tercie En tema bugs y tal Coño Hay otro botón Aquí Vamos a salir De la zona Esta Primero Voy a ir Voy a ver Si hay algo Detrás de los ventiladores Coño Coño No Yo no creo que haya Nada más El otro tema Que quería comentar Está relacionado Con Vale La puerta Que se abrió Está aquí Ah Si Los cambios Que se generan En una página web No deben de estar Destinados Primero a los afiliados Con Twitch O con alguna Otra plataforma Deben de estar Destinados A quien le salga De la polla A la plataforma En cuestión No tiene por qué Estar destinado Primero un cambio A las personas Más Influyentes No tiene por qué Vale Los cambios Esta es otra De las cagadas Que dijo Alex el capo Tío Vamos a ver Twitch O la plataforma Que sea que haga cambios En su interfaz Primero Pondrá esa interfaz A los usuarios Que dictamine Esa página web Y ya está Es que Bueno Esa página web En este caso Una red Social tan importante Como Twitch Vaya Es secreto Más sencillo Por favor Que la gente Con dinero No es quien Tiene el poder Son los usuarios En global Y los usuarios Son los que No tienen partners Los que si tienen partners Los usuarios Somos todos Los que usamos Twitch Para algo Para ver Streamings Para hacerlos Pero Nada más No tiene por qué Englobar esto A solamente La gente Que esté afiliada En Twitch La gente A la que Le tenga que llegar Primero Un cambio Que se haya realizado En la plataforma Esto Esto no funciona A base De quien tenga Mayor poder económico Esto funciona En base A quien tenga En consideración Twitch Otorgar En primer lugar Las nuevas interfaces Sea gente Que gane O no Dinero Con la plataforma De Twitch Que en el mundo No manda El dinero Gente Mandan Las personas Lo digo siempre Pero bueno Ya que Alex El capo Ha vuelto A decir Una liada Pues lo vuelvo A reiterar En el mundo Mandan Las Personas Las Personas Son las que Mandan ¿Vale? Tenedlo bien claro Porque Muchas veces Se nos olvida Que somos seres humanos Hay mucha gente Cegada por el dinero Y se nos olvida El valor de la vida Que es al final Lo más importante De todo Bueno Y ya está Creo que No tengo más temas A los que hablar Tampoco quería pegarme Mucho tiempo Hablando de ellos Porque esta vez No son temas Tan graves Como el del aborto Que tratamos En el Primer vídeo De este nivel De autor Bueno Aquí no hemos estado Eso está claro ¿No? El tema Del aborto Si que era De De tratamiento Profundo Bueno Bueno pues Necesitábamos El chip S Para operar El ascensor De abajo Esto supongo Que es para cerrar La puerta No sé Para qué No tiene sentido ¿Por qué? Para cerrar Al tipo De la pistola Si tenemos armas Podemos matarle Y ya está Es que de verdad Estas idioteces Me superan Mi nivel de francés Es Vamos Apoteósico No sé si es Lo más adecuado Que me monte Dentro O encima Tío Yo creo que Dentro ¿No? No sé Porque había Había un piso A que no hemos podido No Vale Eso A ver Las furgonetas Estas Me permiten Matar al tío Ahí Pues hay otro piso Al que quiero ir Primero Sinceramente Porque esto Está Y a lo mejor Por debajo De la ascensor Hay algo También Esto va a tardar Un poquito Pero bueno Es la manera De cerciorarme De que no hay Más cosas Vale Debajo del ascensor No hay nada ¿No? Vale Entonces ahora Lo que voy a hacer Es meterme dentro Del ascensor Otra vez Ir arriba Y cuando el ascensor Este arriba Bajo desde el techo Para poder meterme En este piso Aquí En el que no me puedo Meter de otra forma Parece Va a ser un poco raro En el hipersquare Creo que hice una maniobra Parecida En el final De la primera season Espera Vamos a volver Vamos a volver A pulsarlo Creo que ese es el problema Me cago en la puta Coño Que puto asco Tío Creo que solamente Se puede operar Una vez Es que eso No tiene sentido Me quiero bajar Ese puto piso En concreto Solo se puede pulsar La palanca Una vez Eso no me lo esperaba Es un bug Otra vez Puede ser Es que tampoco Me extrañaría Tanto No me extrañaría Tanto Pero para nada Vamos Niveles Extremadamente cortos Como el anterior El bug Aquel gravísimo Del ventilador En el primer nivel Este es un nivel De autor muy rarito Tío En general Me cago Es que no he colo Que tengo que colocar El chip primero Hombre Ahora Este nivel de autor Es muy rarito Y a lo mejor Estamos hablando De que el último nivel También no sea Extremadamente corto Vale Ahora esto se debería De cerrar Con el pac Ahí está coño Y yo Ahora me voy Al segundo piso Que creo que no hay otra forma De venir aquí Así que Aquí Ahí vale Ya está Solo quería venir aquí Ajá La mierda es que ahora Si quiero llegar al piso Del parking No sé como lo vamos a hacer Pero bueno Si veo que aquí No hay nada valioso Vale 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 Creo que puedo llegar Al piso del parking Desde aquí eh Ajá Si es que como hay algo Aquí tío Ya caigo en otro Bug Y no es plan No Yo creo que sí Que podemos bajar Desde aquí El piso del garaje A lo mejor Hay alguna forma De subir este piso Desde el garaje No lo sé Bueno es el garaje Es el parking Vale Parece que se puede subir Desde el garaje Sin más Eh Se va Entonces no No hacía falta Hacer esa maniobra Para nada No Pero ahí está el dato De que Solo podemos operar Las censuras Una vez Y esto no es así En el juego original En el juego original Podemos operar Las censuras Las veces que nos De la reverenda Gana Y aquí había un tío Por cierto Dios Vale Ha tomado las posturas Perfectas Para darme Todos los putos Impactos Ajá Bueno pues A partir de aquí Tenemos un entorno Muy grande Que investigar Yo no sé Porque está hasta arriba El lugar donde hay que Colocar ese chip No sé si es un bug O Tiene que ser así En esta zona A lo mejor aparece un tiranosaurio Es que no lo sé Es muy peligroso Este A partir de aquí El nivel de la calle No es nada seguro Ajá Tenemos un piano Que no creo que sirva Para nada Por muy blanco Que este sea Es un piano albino Que no sé Que a lo mejor Cuando salgamos Aparece un tiranosaurio Es que no lo sé Tampoco hemos cogido nada ¿No? Pero yo Que sé Le digo Esta zona de la calle Da bastante respeto A lo mejor Alguna de estas puertas Resulta ser un bloque No creo Pero yo Que sé Yo que mal Echa La textura De esta pared Chos Ya hay Cada fallo gráfico En este nivel Joder A ver si suerte Tenemos algo aquí Hostia Lo que hay por aquí Peligro ¿Desde cuándo resisten tanto Eso es la seporra? Y había un tipo armado Más adelante A ver Posiblemente me tenga que curar Pero no creo que haya Mucho problema Vamos viendo botiquines El tío ¿Dónde estaba? ¿Por aquí? He visto munición Atrás Pero Lol Hostia ¡Ay, Dios mío! No Hay barracudas A tu típlena Pero es que no tenemos El lanzarpones Voy a tener que esquivarlas Joder Ver tanta barracuda Me da mucho respeto Seguro que tenemos que ir aquí En algún momento A estas piscinas Pero vamos Segurísimo Es que no hay tantas barracudas Juntas en el Tomb Raider 2 Original Nunca No sé Si las esquileras Estuvieran rotas aún Pero No estando En buen estado No sé Para qué Existe este atajo ¿No? No sé No me he enterado Yo muy bien Del asunto Este nivel Sí que es grandecito ¿Eh? No como el anterior ¿Pero de coña enemigos? Los oigo todo el rato Ah, vale Me ha parecido haber la escopeta ahí Osta, pues sí Ya tenemos otras armas ¿Papapa? 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 ¡Ah! ¡Mira, Hagi! Uy, cuidado con esa caída Que es un tanto Peligrosa ¡Ajá! Esto es una puerta pero las otras dos son paredes Esto aunque parezca que es eslizante No lo es, ¿verdad? Para ser Tomb Raider 2, pues no ¿Qué? ¿Qué? ¿La canción de Venecia aquí? Pues vale Hombre, es una canción que me encanta Pero aquí no pega mucho ¡Ajá! Hostia, esto es como un teatro, ¿no? ¡Qué guapo! ¡Ajá! Ya está, cerramos los huevos, tío Tengo que guardar, ¿eh? Aunque interrumpa la canción Pero tengo que guardar Yo no sé lo que hay ahí dentro Vale, parece que no hay nada De hecho hay un puzzle Hay un puzzle aquí, ¿eh? Así que tenemos que estar tranquila a la vista Solo que no sé dónde hay que empujar el bloque de arriba Yo qué bien que se ven claramente los bloques movibles en este nivel de autor, tío Qué bien No sé si hay algún hueco en el techo Que podría ser que sí Creo que sí Que la idea es ir a un hueco en el techo Ahí arriba, precisamente, donde las cajas flotantes esas Bueno, flotantes En fin, ya me entendéis Bueno, por aquí a lo mejor hay algo Por el hueco de la esquina ¡Joder! Es que sabía que lo había vuelto a hacer mal ¡Coño! No sé, yo no puedo que haya nada Ok, vale, 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 vale ¿Me equivoqué? Admito mi error Pero claro, es que Esto no No sé Pero tampoco te creas tú que se me ayuda mucho, ¿eh? Es que no me ayuda nada, esto ¡Ah! Coño, cual ¡Joder! Sigo sin estar del todo seguro Pero creo que hay que arrastrar un poco la caja No sé cuánto quedará este nivel Pero puede que vaya a ser el más largo de todos Bueno, el más largo va a ser el primero Por culpa de los bugs Pero bueno Sí, sí, creo que es así, ¿eh? Sí, coño Vale, ya está Arrastramos la caja esta ahora y punto Es más fácil de lo que parecía Sí, vale Lo único que tengo que hacer ahora es subir por aquí Y ya está Y yo me estaba complicando la vida al final Vaya tela Era un puzzle muy fácil Bueno, hay que llegar a ese botón Me he hecho daño Pero hemos llegado al botón Vale No tengo ni puta idea de qué hemos hecho Puede que hayamos abierto la trampilla que hay aquí debajo No lo sé ¿Esto es una cortina traspasable? No ¿La otra parte de la cortina es traspasable? No 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 sé Supongo que se ha abierto la trampilla esa Pero... Sí Creo que sí Vale, sí Había una trampilla aquí No ha sonado Pero se ha abierto Y a lo mejor está el chip que estamos buscando cerca Porque estamos buscando un chip Hay un enemigo No sé muy bien dónde No sé si aguantar un poco Más el uso del botiquín De momento sí Pero no creo que pueda soportarlo mucho más O... 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 Es una llave No sé dónde va No era lo que estaba buscando Pero bueno Es que me tengo que meter un bateo de retroceso ahora Supongo, ¿no? Voy a tener que... Investigar las calles Sí, pero estaba la zona del ventilador Y por ahí no se puede volver, ¿no? Sí, tío Por aquí no había una ranura Vale Esa Me descojono, vamos Nada Ah, vale Menos mal Está bien hecho Por aquí no había nada Creo, pero... Bueno, sí Sí, sí Por aquí no fui, ¿no? No Por aquí no he venido Pues quién sabe Lo mejor es por aquí Vale, es por aquí ese Creo, ¿eh? Sí Es aquí Perfecto Creo que se ha abierto otra trampilla Y las trampillas Por algún motivo No tienen sonido Y... Me parece que vamos a ir A parar a la parte de las barracudas Así que... Vamos a agarrarnos Aquí el cinturón Porque esto va a ser Bastante doloroso Primero que nada Hay que saber Qué hay que hacer En esta zona Porque si no lo sé Estamos en la mierda Es una zona bastante fácil De ver, al menos No hay oscuridad Ni nada Vale, esto es para volver A alguna zona anterior Pero volver ahora mismo No creo que me sirva de nada Así que... Tengo que volver al agua Si no tenemos el chip ¿Qué hacemos aquí? No tiene sentido, ¿no? Por mucho que aparezca un enemigo ahora LOL, ¿en serio? Munición de MP5 Y ahora de M16 Aquí Luego hay otro hueco Aquí arriba Y vamos a comprobar Si hay algo Bueno, estas barracudas No son tan veloces Como las del Tomb Raider 4 Al menos Bien Eso da cierto margen Esto no me vale nada No son tan veloces Tío, esto tiene que servir Para algo más Vale Hay una abertura abajo A ver si hay algo por aquí Ojalá que sí, coño Es un secreto, creo Un secreto no sé Pero no hay nada útil aquí Bueno, imprescindible Mejor dicho No, que no tenemos nada más que esto Pues... No sé Voy a hacer otra pasada Y si no... Voy a tener que investigar por fuera Tío La última pasada que me... Hostia ¿Cómo han podido retroceder tanto Las barracudas? Joder Y si la zona de las barracudas Solamente es para pasar por esa puerta Cuando la abramos Hostia Hostia Vale, coño Mira, mira Es aquí Es aquí Bien Es esta puerta Loco Buah Me voy a tener que curar Pero bueno Como no hay superficie Pronto Tengo que recargar Vaya suerte Coño Vale Hemos matado dos barracudas No sé cuántas hay Pero dos están muertas Si es que estaba claro Algo tenía que haber en esa piscina Bueno, en este acuario Muy raro hubiera sido Que solamente sirviera para retroceder esa zona No lo habría entendido No, otra cosa no Pero botiquines Joder Todos los que tú quieras Y eso mola un montón Tío Sobre todo teniendo en cuenta Que cada nivel Se puede elegir de forma No me gusta esa canción ¿Por qué? Eso solo puede significar Muchos enemigos Espera, espera No, 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 no Que hay un tipo Espera Joder Voy a tener que interrumpir parte de la canción Pero Tengo que guardar, tío Que Esperalo O sea, me voy a curar mejor Que tenemos botiquines de sobra Es que pensaba que estaba el de arriba Nada más No Que hay un montón de arriba, ¿no? Ajá No puede ser que haya una trampa ahí, tío No No, no te mueras ahí No, 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 no No, tío Vamos Sí Sin duda Es el lugar con más enemigos De todo el nivel de autor Sin duda Sin duda Esta es la zona Con más enemigos De todo el nivel de autor Normal que suene esta canción Y me ha faltado por registrar Un cadáver abajo Ah, vale La puerta es esta ¿Qué salvajada, tío? Mierda Mierda Coño Oh Quiero salir de ahí No me deja Hostia Oh, puta pared Ajá Sí que hay enemigos aquí Aquí hay una cantidad excesiva De enemigos directamente Yo casi no me curo a tiempo ahí Más enemigos Dios mío Esto sí Sí que empieza a ser muy cansino Habrá algo aquí dentro Es que encima ni siquiera hay nada Solo munición de De las pistolas automáticas Y ya está Y hay más enemigos Cerca No sé hasta qué punto de cerca Pero cerca Oh, mira Pistolas automáticas están aquí Sí, al menos Vale Oh, cuántos bloques raros Hay aquí Coño Vale Joder, no puede quedar Mucho más el nivel ¿No? ¿Otra llave? Ajá ¿Y el chip para cuándo, tío? No sé No, desde luego Que está siendo El nivel más largo de todos Este A ver A ti no te registré Mira, ahí tenías esto Encima Hay otro Hay otro, ¿verdad? Sí Dios mío, qué pesadez Hay demasiados enemigos Y este Y este Creo que tiene un botiquín grande Ajá Es que hay tantos enemigos Que algunos Yo registré Por pereza Pero La verdad es que Es conviene Interregistrar A todo el mundo Bueno, la cerradura parece que está ahí Así que a por ella O sea, a lo mejor me veo obligado a ir al garaje Bueno, al parking Se ha levantado una trampilla Ah, se ha levantado una trampilla allí Bueno, por lo menos las trampillas que se levantan sí tienen sonido Las que bajan, ¿no? Por las que se levantan sí tienen sonido Hostia, el chip Ajá Por fin el condenado Sí, ya sé que es ahí Ya sé Ya sé que es ahí Puto chip Por fin apareciste, tío Y se ha abierto esta puerta cuando hemos cogido el chip Así que asumo que hay un atajo Quizá Sí, parece que sí 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 que hay un atajo Y bastante bueno, además Tenemos que pasar otra vez por la zona de las barracudas Yo qué bien, tío Que las barracudas no son tanta amenaza como en el Tomb Raider 4 No sé si es que han aparecido barracudas nuevas Creo que no, ¿eh? Malditos cascos, tío Coño Pensaba que solamente quedaba el de la porra Acabo de ver una caja ahí arriba que no había visto antes No sé si es que el teatro ha cambiado Y yo soy ciego Y no había visto esto antes sin más No sé Ajá Joder No te rices así Es que a ti no te registré bien Vale, no tienes nada Bueno No creo que quede mucho más de nivel, la verdad Porque Bueno, a nivel de la calle sí que hay cosas que no he investigado Ahora que lo pienso Pero vamos, que hemos hecho bastantes cosas ya No creo que quede mucho más de nivel Ya veremos Composante, electrónique A mí me da la sensación de que ya hemos acabado el nivel Pero No, no, no El mobiliario aquí bloqueándome el paso Me cago en todo No, no parece ser el final No sé Es que no lo sé Ah, pues no sé Ah, que estamos por la parte de arriba del teatro Ahora, LOL Ajá Pues creo que lo voy a usar Porque seguramente los enemigos No han dejado a partir Y mucho menos Dios, este nivel Sí que está siendo largo Sí, sí Está durando lo soy yo este Digamos que está compensando la duración del anterior nivel tan escasa Este de ahora Mierda Soy gilipollas, tío No sé por qué no guardo al volver Bueno, voy a intentar hacerlo sin guardar otra vez al volver Pero Adiós Adiós Vale Pues otra vez hay que dar toda la vuelta para llegar ahí, ¿no? Sí El pateo es considerable para llegar ahí Es que hay que hacer exactamente el mismo recorrido Porque La trampilla que se ha levantado está Al lado de donde estaba el chip Al lado Literalmente al lado Y menos mal que eso no se ha mostrado la trampilla en nadie Si no Vamos Adivinar que se ha levantado esa trampilla Sería una utopía Y por esto mismo me he curado Porque me imaginaba esto Algún enemigo de pistola O de algún tipo Sobre todo me imaginaba tipo ese pistola Que de momento solo es uno, pero Bueno, ahora están las barracudas también Que eso también puede molestar Aunque parece que están bastante lejos de mí Así que las voy a poder evitar fácilmente Espero que fuera para... Sí, espero aquí Estamos viviendo ciertos episodios Backtracking ahora Luego estaría guay Bajar a la calle, ¿no? De... De alguna forma Bueno, si es que hace falta bajar a la calle Que no lo sé Es que la calle Tampoco es que la haya investigado mucho Vale Se puede llegar al otro lado del edificio ahora Vamos a investigar por detrás de las furgos Véralo Munición de UCI Que no tengo Pero bueno Nunca está de más ¿Quién sabe si en el primer nivel que está bugueado Había algún arma más? No lo sé Aquí es donde matamos a un... Enemigo al inicio del nivel Buah Otra canción de estas Así que Otra vez toca enfrentarse Contra 100 y mal En la madre Que pesadez ya Los enemigos Tío Es que a cada nivel que avanzo Hay más Los cascos Se me están muriendo los cascos Se lo estoy viendo por un lado ahora Pero hay que seguir Vale, ya está Se ha arreglado de momento Casi no te mueres a tiempo Cabrón Hay que mirar Por cada recoveco Yo qué sé Pero parece que aquí no hay nada Muy bonita esta parte De la ciudad ¿No? A lo mejor se acaba aquí el nivel Viniendo por este pasillo Sí Vale Por fin Oh 50 minutos Es decir Ha sido un nivel de más o menos una hora En el vídeo Bueno pues no Lo dejamos por aquí En el siguiente vídeo Hacemos el último nivel O parte del último nivel Que no sé cómo se llama Pero bueno Ya lo miraremos En el siguiente vídeo Con calma Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Nos veremos en la season finale De este nivel de autor Con el primer nivel todavía pendiente Pero bueno Eso ya es un tema Que iremos mirando Hoja a hoja Haciendo cálculo a cálculo Adiós